Hace dos días aceptaste la invitación y llegamos ya bien lejos Tú y yo estamos juntos sin intercepción, sin ruido solo deseo No miramos a los ojos, marcar y ven el fondo, el deseo se hace profundo Cuando yo toco tu piel, cuando yo toco tu piel Mi mano en tu cintura, sube la temperatura, tu cuerpo es una locura Quiero perder el control, perder el control Tu mano en mi cintura, sube la temperatura Cuando estamos en las alturas ya no existe más control Sin control quedo contigo, mi mano sobre tu ombligo Sin control quedo contigo, ya no soy aquel amigo Sin control quedo contigo, mi mano sobre tu ombligo Sin control quedo contigo, ya no soy aquel amigo Ya tu cuerpo calienta la habitación, nos desnudamos sin miedo Las sábanas testigos, brisa en el balcón, susurra el viento te quiero No miramos a los ojos, marcar y ven el fondo, el deseo se hace profundo Cuando yo toco tu piel, cuando yo toco tu piel Tu mano en mi cintura, sube la temperatura Cuando estamos en las alturas ya no existe más control No existe más control Sin control quedo contigo, mi mano sobre tu ombligo Sin control quedo contigo, ya no soy aquel amigo Sin control quedo contigo, mi mano sobre tu ombligo Sin control quedo contigo, ya no soy aquel amigo Sin control quedo contigo, ya no soy aquel amigo Sin control quedo contigo, ya no soy aquel Rico Llego a la casa, te llamo y no respondes Sé que no estás pero no acepto tu ausencia Trato de no llamarte, es algo inevitable Ojalá mañana mi corazón se calme Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Nena, nuestro amor vale la pena Nena, mi amor caliente es tu condena Nena, nuestro amor vale la pena Nena, mi amor caliente es tu condena Nena, oh yeah Yo sé que hay tiempo para construir Lo que hemos soñado yo lo veo venir Mira que tu ausencia me hizo comprender Y ahora te lo juro no te voy a perder Veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Eh, veo tu rostro en la calle, en el café donde te conocí Le pido a Dios que regreses a mí, ya no me quiero rendir Eh Nena, nuestro amor vale la pena Mira que vale la pena Nena, mi amor caliente es tu condena Vive, dilo, dilo Cuando llego a la casa todo se desplaza el amor Nos abraza una piña cola La playa, la brisa, caribe, tambor Bailando sintiendo todo nuestro amor Juntito aquí estamos desde Venezuela Es inevitable el amor que nos quema Me derrito por ti, ahora yo quiero estar dentro de ti Inevitable, 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 inevitable tu amor Inevitable, 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 inevitable Nena, nuestro amor vale la pena Nena, mi amor caliente es tu condena Oye, nena Navego por su piel Por esa mujer Voy a ser fiel Voy a ser fiel Por esa mujer Te juro que Voy a ser fiel Voy a ser fiel Me envicie de su sabor a miel Te he muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebe No pudimos controlar Lo he muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebe Fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlar Lo he muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebe Como tú no hay otra Vente Vamos de viaje Ya no estás sola Pa' este masaje Yo amo tu popola Mi cholo en el traje Aunque no te faje No es aguaje Yo sigo sonriendo como colgaste De una me rescataste De lo malo me separaste Yo en la calle hacía disparate Tu eres mi bebe sota Tu gato con bota Desde tanto estés en el sexo Termino la cama rota Devorándola toda No sé si va a haber boda Pero yo soy su lobo Y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual Así también He muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebe No pudimos controlarlo He muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebe Fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlarlo He muerto en sentimientos Son puros sentimientos Bebe Como tu no hay otra Ya no caigo un metal Ya ni tengo que pensarlo Que me querían drenar Mi cora sabe recargarlo Yo que estaba vulnerable Pero ahora mismo me siento como un champion De movie tu me la entiendes Me hace falta camchan Devorándola toda No sé si va a haber boda Pero yo soy su lobo Y sabe que es mi loba Yo sé que te sientes igual Así también Eh eh Hesla Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vem, vem, carnaval. Chegou. Vem, vem, carnaval. Chegou. Vem, vem, carnaval. Chegou. Vem, 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 carnaval. Vem, vem, carnaval. Chegou. Vem, vem, carnaval. Chegou. Chegou. Vem, vem, carnaval. Chegou. Chegou. Vem, vem, carnaval. Chegou na massa, chegou, chegou na praça, chegou Chegou na massa, chegou, chegou na praça, chegou Vem, vem, carnaval, chegou Vem, vem, carnaval, chegou Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.